Es mejor decir adiós, a tener y que soportar el dolor de ver morir. Nuestra gran felicidad, es mejor decir adiós. Hoy que tanto nos queremos, a esperar que fracasemos y nos odiemos, es mejor decir adiós. El destino nos unió, a pesar de ser ajenos, ofendidos por amor. A dos corazones buenos, es mejor decir adiós. A este amor que aunque es bonito, su final ya estaba escrito, al conocernos, es mejor decir adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! El destino nos unió, a pesar de ser ajeno, a pesar de ser ajeno, ofendidos por amor. A dos corazones buenos, a dos corazones buenos, es mejor decir adiós. ¡Gracias! A este amor que aunque es bonito, su final ya está descrito, al conocernos, es mejor decir adiós. ¡Gracias!